Una compañera que estaba por irse al exterior, esto era hacia fines del 78, ya en los primeros días de diciembre seguramente, Norma Burgos, la viuda de Caride, me dice que me quiere presentar a su hija, que era una niñita, pequeñita. Nosotros supuestamente teníamos prohibido encontrarnos fuera de la ESMA cuando coincidíamos en estos periodos de visita familiar sin vigilancia, porque al principio teníamos vigilancia y después nos dejaban supuestamente solos cuando sabíamos que teníamos controlados los teléfonos, que probablemente nos seguían. Pero aún así yo viajé desde Boedo, donde estaba la casa de mi abuela y donde estaban viviendo mis padres, hasta Olivos, para encontrarme con Norma, quien conocía yo como Laurita. Y estábamos allí y viene un oficial de la prefectura, del grupo de tareas, Chispa, Gonzalo Sánchez, que ahora está prófugo, y nos dice que se pudió todo porque el tigre se enteró de que ustedes se habían encontrado. Bueno, Laurita se va, yo me voy, me vuelven a buscar para llevarme a la ESMA y por la noche me manda a llamar el tigre a costa. Yo estaba en mi camarote, me llama un guardia, me dice el tigre te quiere ver y me lleva a una sala de reuniones que había ahí en Los Jorges, en el área donde tenían su oficina los que eran la conducción del grupo de tareas. Me siento ahí y pasa un periodo largo, dos, tres horas, en el que por mi cabeza pasaron todo tipo de ideas, ninguna de ellas tranquilizadora. Yo pensé que me iban a matar producto de lo que había pasado, que me habían sorprendido violando una de las normas del grupo de tareas, que era no encontrarse con otros secuestrados fuera del campo de concentración y de repente aparece el tigre después de esta larga espera y me dice Michi, como me llamaba él, Michi querida, fue tu cumpleaños y no te hicimos ningún regalo, quiero hacerte este obsequio. Entonces me da una cajita de terciopelo, la abro y había una pulsera de plata. Creo que perdí inmediatamente la pulsera. Pero yo creo que esto era parte del sadismo que había allá adentro. O sea, me tuvo ahí esperando horas, seguramente para que yo reflexionara lo mal que había estado en transgredir las normas impuestas y finalmente apareció con este regalo. Pero él sabía que yo sabía y yo sabía que él sabía, indudablemente, porque cuando había venido Chispa me había dicho el tigre está furioso porque se enteró de que ustedes se encontraban. Pero éramos bastante inconscientes. Nosotros no podíamos vernos más que con la familia que no sabía de nuestra situación porque yo no se lo contaba a mis padres, obviamente para no preocuparlos. No me quiero imaginar lo que hubiera significado para mis padres saber que yo volvía a semejante lugar donde se seguía ejecutando gente todas las semanas. Y yo me encontraba generalmente con Elisa Tocar, me encontraba con Raúl Cubas, me encontraba con Graciela D'Aleo. Cuando coincidíamos en el afuera tratábamos de encontrar un momento para juntarnos. De manera que, digamos, para nosotros la única salida era encontrarnos entre nosotros. Teníamos una gran necesidad de encontrarnos en el afuera.